Política, derechos ancestrales y derecho indígena actual. Así se llamó la charla que tuvo de invitados a Richard Caifal, abogado de causas indígenas, y Héctor Yaitul. Este último se presentó como actual vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, la misma que hace unos días adjudicó dos atentados en contra de la central hidroeléctrica Angostura y del sabotaje contra la maquinaria forestal del Fundo Santa Elvira. A este mismo foro estaba invitado el Ceremi de Justicia, pero la autoridad de gobierno rechazó la invitación. Desconozco las razones que ha manifestado el Ceremi de Justicia, entiendo que habrá una situación protocolar o algo, pero a mí lo importante es que por lo menos hubo una participación de las personas, se habló del tema político esencialmente y eso a mí me deja bastante satisfecho de ver este tema no como un tema de seguridad pública sino como un tema político. Básicamente la charla se trató de la relación entre el Estado y los mapuches. Desde el comienzo aseguraron que ya en 1641 se reconocía la nación mapuche desde la frontera del río Bío Bío al sur. Sin embargo, a medida que pasaban los años se crearon leyes con fines expropiatorios. Luego fue el turno de exponer de Héctor Yaitul. El vocero de la CAM fue claro en decir que la lucha mapuche continúa, que el enemigo principal es el capitalismo y que las comunidades están en un proceso de reducción sometida por el dominio colonial. Nosotros vivimos en un estado de opresión, de dominación, entre el Estado y el sistema capitalista y que a nosotros le damos una característica aún mucho más de mayor dimensión que tiene que ver con la continuidad histórica de la presencia de opresión colonial o de régimen de tipo colonial que nos domina hasta la actualidad. Héctor Yaitul desde un comienzo no quiso responder las preguntas de la prensa. Se limitó a confirmar su calidad de vocero. Quien se habló fue el vocero de gobierno. Lo hizo para señalar que hay una instrucción clara en torno a este tipo de invitaciones. El Ceremi está de vacaciones, no obstante, nosotros señalamos durante días anteriores que no iba a haber ningún funcionario público del Estado, representación política que iba a participar en una actividad con personas que reivindican la violencia como método de lucha. Yaitul, quien fue condenado a 14 años de prisión por atentados incendiarios y delitos de porte ilegal de armas, hoy se encuentra en libertad condicional. La resistencia, el tema de las reacciones o los sabotajes que de alguna manera... Gracias.